Definitivamente, Adela Noriega es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Desde el 2008 no la vemos en la pantalla. Sin duda se le extraña. Pero hay que revisar por qué es tan importante para muchos Adela Noriega. ¿Por qué tiene tanta relevancia? Vamos. Adela Noriega nació el 24 de octubre de 1969 en la Ciudad de México. Es una actriz mexicana, una de las grandes del género, protagonista de grandes éxitos en los 80s y en los 90s. Y en la primera década, por supuesto, de estos años 2000. Nombre completo es Adela Amalia Noriega Méndez. Lugar de nacimiento, Ciudad de México, signo zodiacal, escorpión. Primer proyecto de televisión donde participó fue Cachún Cachún Rara, programa juvenil exitoso de los 80s. Participó en videos musicales como Palabra de Honor con Luis Miguel y Corazón de Fresa con Lucía Méndez. Pero su mayor éxito sería en las telenovelas. Debutando en Principesa en 1984, posteriormente haría participaciones en Juana Iris y Yesenia, donde tendría su primer protagónico. Pero es hasta el año de 1987 que logra un gran reconocimiento con la telenovela Quinceañera. Su personaje, Maricruz, que interpretaba, era de familia humilde y no le alcanzaba el dinero para que sus padres le hicieran el festejo de 15 años. Mientras que el personaje interpretado por Thalía era adinerada, también estaba ilusionada con la gran celebración. La vida les cambia cuando una sufre una violación. El personaje de Adela Noriega. En 1989 haría la telenovela Dulce Desafío al lado de Eduardo Yáñez, actor con el que volvería a trabajar en otras ocasiones. Posteriormente, y de manera sorpresiva para la época, Adela Noriega se fue de Televisa y realizó dos proyectos con la principiante cadena en ese momento, Telemundo, en los Estados Unidos. Guadalupe y María Bonita. Pero en 1997 corría el rumor de que Adela formaría parte de TV Azteca en la telenovela Al Norte del Corazón. Finalmente declinó la oferta para realizar el personaje antes realizado por Silvia Pinal y Silvia Derbez, María Isabel. Telenovela que tocaba el tema acerca de una indígena huichola que encuentra el amor en la ciudad junto a un millonario. Sin embargo, su clase y educación provocan diversos conflictos con la familia de su marido. La telenovela logra grandes niveles de audiencia y vuelve a colocar a Adela como una de las favoritas del público hispanoamericano. Al año siguiente, también de la mano de Carla Estrada, realiza la segunda versión de Cristal, telenovela venezolana. Ahora se llamaba El Privilegio de Amar, donde los niveles de audiencia fueron impresionantes. Tres años después, hace El Manantial, al lado de Mauricio Islas, Amo Real, La Esposa Virgen y Fuego en la Sangre. Pero justo después de esa historia, Adela tomaría una pausa larga en los melodramas mexicanos. Al día de hoy, ocho años. Ocho años en los que las telenovelas han venido en decadencia. Y esa puede ser una de las razones por su ausencia de la pantalla chica. Le han ofrecido protagonizar Sueño de Amor, telenovela de Juan Osorio, que cabe destacar fue un fracaso en rating. También se le ofreció a la producción Amores Verdaderos. Además, A la Luz del Ángel, producción que todavía no realiza Carla Estrada. Durante su larga ausencia, se especulaba si iba a cambiar de televisora y firmar un contrato con Azteca o Telemundo. La relacionaban con un proyecto en Telemundo llamado Doña Diabla. Al parecer, Adela sigue en Televisa, aunque sin contrato de exclusividad. Adela se ha ganado el título de la reina de las telenovelas por su trabajo, por su disciplina y constancia. Ahora la pregunta está en el aire. ¿Dónde estás, Adela Noriega? Como siempre, gracias por su atención. Les mando fuerte abrazo. Los invito a suscribirse a este canal debajo del video, a dejar comentarios y a seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos mañana con más información del mundo del espectáculo. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie! La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!